El domingo día 3 de octubre Emitimos un programa exclusivo y especial sobre la región de Murcia Junto a Carlos García Pastor, director de marketing del grupo Logitravel Conversamos con Juan Francisco Martínez, director de promoción del Instituto de Turismo de la región de Murcia Con el que abrimos el programa para exponer la apuesta y la oferta global Que nos ofrece la comunidad murciana y su turismo, la región de los dos mares Con la Sierra de Espuño como anfitriona, Kiko Sánchez nos cuenta historias humanas Vinculadas con la gran naturaleza que tiene una región pequeña pero con muchos contrastes que mostrarnos Imperdonable sería no destacar en este especial la mayor despensa de Europa y capital gastronómica de España La huerta murciana, sus verduras, hortalizas, frutas, combinan a la perfección con las delicias del mar Como muy bien lo explica Mónica Meroño, directora del Centro de Cualificación Turística Y un elemento con personalidad propia es el vino y Murcia tiene tres denominaciones de origen La coordinadora de la ruta del vino de Jumilla, Estefanía Gandia, pone en valor el turismo etnológico Y la importancia de una uva de la que es la mayor productora del mundo, la uva Monastrell Y despedimos el programa Mirando al Mar Dionisio García de la Estación Náutica Mar Menor Nos hace bucear, practicar el windsurf, el kitesurf, la vela Y muchas más actividades vinculadas al Mediterráneo y al Mar Menor En la región de los dos mares Región de Murcia, turismo en Murcia, turismo en Paralelo 20, Radio Marca